Vivió un amor sin límites, pero la vida se lo quitó. Ahora que su corazón pertenece a otro hombre, es tiempo de reserir tu vida. su primer amor volverá para luchar por ella. Pasión, odio, furia, una serie de gran éxito de audiencia en México. Será que nunca voy a poder ser feliz. Dos hombres, dos amores, dos hogares. De lunes a viernes a las 11 menos 10 en Canal Extremadura. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!